saludos amigos de jairo comenta jairo comenta de show saludos amigos de jairo comenta de show jairo báez con ustedes como siempre para traerles las noticias y cantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comentes le den like a todos nuestros vídeos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única o sea que que señores amenazas y ispas amenazas y ispas si yo tuviera que sacar el gran regreso del año 2022 empezaría sacando por amenazas y empezaría por amenazas y quien sin lugar a dudas señores sin lugar a dudas logra un gran regreso a lo que es la música logra posicionarse y catapultar su carrera una vez más para de su secreto que amenazas y en el 2021 y por ahí el tipo se había mantenido un albí un árbol para la vainita pero como que no había ese ese feedback en el 2020 si él tuvo un gran año con el 2020 creo que fue que colaboró con cuando mal pasó tiempo con noriel estaba bien prendido pero él sacó un álbum él sacó un álbum como que no tuvo ese grande impacto en todas esas cosas siendo sincero un álbum señores súper bueno con grandes colaboraciones con jay willer con tu quicha que santo niño se llamaba el álbum estaba ahí con dos miguelos que hay básicamente cuando él hace las pases con dos miguelos pero amenazas y como que no era ni que que estaba así pero había como una baja notable como que no estaba de que van ahí y mucha gente le pedía amenazas que tiene que hacer contenido para las redes que esto y que lo otro y ahora vamos a amenazas y señores que tomas el catarrazo ahí para mujeres algo que ha llamado mucho la atención y lo ha posicionado en la palestra pero no obstante a eso ahí es que tú dices que la música señores ninguna música se pierde ni nada eso si está ahí y menos con el internet a tu favor y menos con el internet a tu favor él tiene una canción que lleva por nombre rula y una canción que la lanzó hace 11 meses hace 11 meses y esa canción vino para atrás y trajo ese rebote así y esa canción tiene señores casi 13 millones de reproducciones y mira la canción y esa canción luego que se pega la canción tiene como siete o ocho meses oigan esto la canción tiene 10 meses y se pega como a los cinco meses se pega como a los cinco meses que ayer tiene una canción con el adiós hecha anti y viene con toda esa canción chimbita y él logra catapultarse y lo vemos bien activo en la música señores porque el tipo ha logrado posicionarse el tipo ha logrado posicionarse y aprovechado lanzando varias varias colaboraciones por amenaza tiene su background ahí y obviamente ese tener ese background ahí nada más él tiene que pegar una ocasión al año y ya todo todo su repertorio lo tiene para ahí lo tiene ahí y vuelvo y digo esto para mí ha sido uno de los mejores años de amenaza si este porque porque él logra anclarse y así y para lo que viene que es trap y todo eso él hace un trap durísimo también se trae romántico con esa vaina y señores miren que el tipo está bien a nivel de oyente 3 millones 428 mil 800 3 oyentes o sea el tipo la tiene prendía pero esa canción señores rula y básicamente y hecha anti vuelven y lo ponen ahí por ejemplo en el por y 5 tiene 7 millones que tiene 3 o sea ha sido un gran año para amenaza y sin lugar a dudas sin lugar a dudas él logra posicionar logra ponerse ahí y muchas ya no porque en que está sigue pero aunque esté con rima y pues a vaina hay para eso para eso todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que aunque esté con rima y vainita hay que hacer un trabajo y en rima señores hay como 500 gente en rima music está ahí teladio estaba boni que es la prioridad está aquí hay mucho artista señores ahí con lo que tiene que ver el pero señores amenaza para mí el año 2023 pues va a venir con más frutos para él el año 2023 será un año magnífico eso es lo que yo puedo vislumbrar eso es lo que yo puedo ver por todo lo que está usado y ojalá ojalá que él logre seguir dando este tipo de música que a veces cuando tú dices mira pero yo no estoy viendo un resultado yo no estoy viendo nada pero cuando eso viene de allá para atrás pan que explota ahí tú dices bueno ay bobo cómo fue el caso cómo fue el caso de la canción Rulay que aunque a veces muchos dicen coño pero amenaza está como vaina pero el tipo las canciones te cogen saco de vio 20 millones de vio como que nena que no es todo el mundo que logra hacer eso no es todo el mundo que logra hacer eso y señores eh amenaza eh mucho a nivel internacional es como que él le falta una vaina pero imagínate eso llegará eso llegará a eso el poder ponerse y lograr posicionarse eh con con vaina que señores miren la canción Rulay ya ya esa canción si usted la escucha si usted la escucha usted se da cuenta que es una super canción es una super canción esa canción y para tú para tú tú tiene un chas usted tiene que que se coño que quiera lo que pase y ojalá que el logre mantenerse yo sé que sí porque tiene un gran equipo de trabajo Tito Flow y ese gran combo y es lo que le digo amenaza solamente tiene que pegar una o dos canciones al año una o dos canciones al año y ya con eso él tiene porque él tiene un gran repertorio él tiene un gran repertorio y solamente él debe contar con eso venga déjame yo pegar este pa ese vejigazo lo pego ahí y hablamos ahora pega este vejigazo pa hablamos ahora claro él no necesita de que muchos reñeñen muchas cosas y vuelvo y digo ese cambio y y esa cosa que él ha hecho en su carrera lo han puesto señores y lo han colocado bien el tipo el que él va a hacer el más fuertecito el que me ocupe y él ha dado eso que le faltaba que es el contenido da ese contenido para las redes tal ese tipo de cosas ahí para que la gente vea venga que usted la tiene entiende y él ha logrado dar eso y de verdad que ojalá en el 2023 él pueda seguir posicionado él pueda seguir dando de qué hablar pero de que la tiene la tiene señores de que la tiene la tiene ese muchacho y coño tenemos música de esa que a uno le gusta música que pone a uno en sentimiento pues Jairo comenta bye bye tamén no 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 ni no no en